Juan Diego, una noche de terror vivieron los habitantes del barrio El Salvador, aunque los vecinos intentaron ingresar al interior de la vivienda para salvar a los dos adultos mayores, padre e hija no lograron tener esas acciones que lograron salvarle la vida. Aquí les contamos cuál fue el testimonio de los vecinos y también qué fue lo que ocurrió. Las llamas consumieron en pocos minutos la vivienda que habitaron por décadas doña Cristina, de 65 años, y su padre, don Jorge Montoya, de 96. Según los testigos, el incendio comenzó sobre las 10 de la noche en el segundo piso. Doña Cristina intentó correr hacia el balcón del tercer piso para salvar su vida, pero fue en vano. La candela comenzó como de atrás hacia adelante, y aquí los vecinos le trajeron colchones y la señora trató de tirarse, pero se arrepintió y no fue capaz, y ahí mismo vino la candela de atrás hacia adelante y ya la consumió. El cuerpo oficial de bomberos ingresó a la vivienda y sacó con vida a don Jorge. Sin embargo, la inhalación de humo y otras quemaduras terminaron con su vida cuando era atendido en la ambulancia. Se hallan dos personas al interior, uno de estos se rescató con vida por personal de bomberos, inmediatamente entregado al personal de la Secretaría de Salud para la evaluación y atención del mismo, pero este fallece al interior de la ambulancia. La segunda persona, debido a las fuertes llamas del incendio, es alcanzado por las llamas y este pierde la vida en el tercer nivel. A doña Cristina, a sus vecinos la recuerdan como la cuidadora de los niños del barrio y además la cuidadora de la vejez de su padre. Con mucho amor, muy queridos y todos nosotros, principalmente los niños de aquí, nosotros querían a Cristina mucho. Ellos hace muchos años que vivían ahí, me contaba Cristina. Las causas del incendio son materia de investigación.